Hola, bienvenidos, soy Salvatore y hoy tenemos un programa especial porque vamos a resolver un reto que nos envía un joven edutuber de tan solo 13 años, el profesor Jordi, a quien pido que se suscriban a su canal y le apoyen por supuesto pero dejemos que él mismo nos explique que consiste este problema matemático ¡Vamos Jordi! Muy buenas tardes amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en este video me he preguntado, ¿por qué no puedo hacer una colaboración con uno de los canales más grandes de matemática? es por ello que me contacté con Academia Internet por el profesor Salvatore Vargas que es uno de los canales que ya ha alcanzado el millón de seguidores, donde te va a ayudar a progresar en tus tareas pero en este caso particularmente me gusta este canal porque tiene una forma única de explicar así que te recomiendo al 100% este canal y también puedes seguirlo en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y todo estará en la descripción de este video En el siguiente ejercicio nos piden calcular el perímetro del rectángulo ABCD si la región sombreada azul es un cuadrado bueno, este es un típico ejercicio a nivel secundario ¿y cómo podríamos resolverlo? parece que faltan datos, ¿verdad? parece como es un cuadrado, ¿qué tal si tú le pones X? todos sus lados van a ser iguales por lo tanto, como todo es un rectángulo, acá también es X y ese también es X como todo esto es 18, bueno, la diferencia sería 18 menos X así es que yo le voy a poner acá 18 menos X que es lo mismo que está aquí, 18 menos X y como este es X y todo esto es 19 entonces la diferencia sería 19 menos X y aquí también sería 19 menos X el perímetro es la suma de todo sin embargo, si tú solo sumas esta cantidad y la duplicas tendrías la respuesta, ¿verdad? claro, eso es lo que voy a hacer vamos a poner 2 duplicar, este sumo con aquel X más 18 menos X más X y luego 19 menos X y ahí tenemos la respuesta X se cancela con aquel este X se cancela con aquel 18 más 19 por supuesto que es 37 y luego 2 por 37 es 74 ¿listo? 74 unidades porque es perímetro recuerden que la práctica o hace al maestro ¡hasta pronto!